Ya, por favor, los mensajes que se escriben también quedan grabados, por favor, con mucho tino, escribir los mensajes. Bueno chicos, vamos a, buenas tardes, vamos a continuar con la clase de lengua y literatura, ahora nos toca el tema de las coplas. Estamos presentes ya casi todos, excepto de Sarita, que falta, y Tamia, que no se ha conectado ni una sola vez. Bueno chicos, vamos a ver lo que es, lo que es las coplas. Nicolás, por favor, no pongas la mano, todo eso se está grabando, por favor. Profe, ¿en qué página es? Ya dije, 144. Gracias. Ya, ahora sí, vamos a, les voy a compartir, por favor, apagar los micrófonos. Ya, vamos, Uriel, por favor, lee. Ya, ok, pero, ¿en lo que está en la, en la pantalla? A ver, espérame un ratito, dame un segundito. O lo que está en el libro. Dame un segundito, ya, ahora sí, por favor. A ver, dice, lengua y literatura, la copla. Ya, dame un segundo. Lea, por favor. Una copla es un, profe, se salió. Ya. Una copla es un poema compuesto en... ¿En cuartetas? ¿En cuartetas? En... Estrofas de cuatro versos, dispuestos de diferentes formas. Se encuentran cargadas de un fuerte contenido emocional, Empleando un lenguaje un tanto... ¿Jocoso? Jocoso y de doble sentido. Añadiendo un toque de humor a su interpretación. Ya. Entonces, vamos a ver las coplas. Las coplas tienen siempre cuatro estrofas. Y, por lo general, siempre riman entre las... Digamos, perdón, cuatro versos. Ya. Y, por lo general, riman entre el segundo y el cuarto verso. Sí. Son... Las coplas son de sentimientos que expresan lo que sienten. Es algo parecido a la morfina. Pero es un poco jocoso que asembró. Es algo más... Eh... Hacen algo de humor a su interpretación. Bueno, dan a Soria. Lea, por favor. La primera... El primer... La rata. Las coplas. Coplas del buen humor. La rana le dijo al sapo, ándate de aquí, cargoso. Y va el sapo. Y le contiesta, cargoso, pero buen mozo. Buen mozo. Ya. Esto es una copla. Mira, tenemos la... En el segundo verso, ándate de aquí, cargoso. ¿No es cierto? Termina en... Suena oso. Cargoso, pero buen mozo. Oso, ¿no es cierto? Entonces, vienen a tener un poco de rima. Sebastián, el siguiente, por favor. Sebastián. El ojo de su nariz se acuesta a dormir la boca. No se puede agarrar el sueño porque la sombra es muy poca. Ya. Entonces, ahí mire como el segundo verso con el último vienen a rimar un poco. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ya. Tomás Baez, lee el primero, por favor. Para mí todo es bonito. Para mí todo es igual. Soy un hombre afortunado que canta siempre al despertar. Ya. Por favor, vamos leyendo y van a tratar de memorizarse. ¿Sí? Me van a decir luego de qué están diciendo las coplas. ¿Entendido? Ya. Por ejemplo, Tomás, leíste el primero. Tienes que tratar de retener lo que leíste. Porque luego te pregunto. Ya. Gracias, Tomás. Vamos a la segunda. Nicolás. Sí, profe. Lea, estás desatento, Nicolás. Yo no sé. Yo no sé qué dice el viento, yo no sé qué dice el mar, mas cuando miro al horizonte siempre comienzo a llorar. Ya. Ya. Por favor, acordarse porque voy a preguntarles. Cada uno va leyendo uno y tiene que acordarse. Vamos. El siguiente. Diego. Cuando miro al horizonte me pongo de hora. Al parecer canto una alabanza al cielo, más no tengo ni rima y entonces yo me lamento. Ya, gracias. Irá, está aprendiendo algo, ¿no? Que te... Lean concentrados. Abigail, por favor, el siguiente. Mi memoria no olvida. Más si puedo perdonar. Cada vez, cada vez que recuerdo, mis hojas se ponen a llorar. Ya, muy bien. Irá, estén memorizando. Vamos, el siguiente. Doménica. Todo mi ser ha amado aquel que con desprecio me vio. Aunque mis pasares... ¿Pesares? Yo he olvidado. Mi dolor nunca... Cesó. Por favor, lee bien. Lee de nuevo. Todo mi ser ha amado aquel con... Aquel con desprecio me vio, aunque mis pasares... ¿Pesares? Yo he olvidado. Mi dolor nunca... Cesó. Cesó. Yo me atiende. Vamos. Maelie. Tírame la lima. Tírame la lima. Tírame la lima. Tírame la lima. Tírame la lima de tu corazón. Apaguen el micrófono, por favor. Por favor, el micrófono, si no nos vamos a entender. Mael, por favor, no. A ver, voy a ver quién es el que está con el micrófono apagado. ¿Quién está prendido? Solo el de Mael y tiene que estar ahorita prendido. Ahorita apagaron ya todos. Regreso a la página. Yo les controlo aquí a quién me tiene prendido. Vamos, lee, por favor, Mael y. Tírame la lima. Tírame el limón. Tírame las llaves de tu corazón. Ya, tratarás de detener lo que leíste, Mael, y por favor. Vamos. Mateo Granja, el siguiente. El respeto y la puntualidad es algo muy importante que nos sirve en la vida para seguir adelante. Ya, muy bien. Date cuenta. Importante con adelante rima, ¿no? Ya. Vamos al siguiente. A ver, Mateo. Alejandro. Mande, profe. Lea, por favor, estás desatento. Te quiero, mi niño, mi dulce lucero. Tú eres la estrellita más linda del cielo. Ya, muy bien. Lucero con cielo riman, ¿verdad? Ya. Vamos a la siguiente. Joaquín, por favor. Naranjita dulce gajo de sandía. Traigan para el niño toda su alegría. Ya. Rima sandía con alegría, ¿no? El siguiente. Alejandra. Mamá, te encantaba la nana más bella. Naciste de noche como las estrellas. Bella con estrellas, ¿no? Ya. Vamos, Uriel. Es que estaba apagado el micrófono. Lea, por favor. Ya. A las... A las... A las 3 de la mañana empecé a escuchar. Un grillo andaba muy ocupado afilando su cuchillo. Un grillo con cuchillo. Ajá. Ya, vamos. 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 Vamos a volver a leer. Esa ya leímos, pero... Santiago, vas a leer el que yo te señalo. No se me agregó. El respeto y la puntualidad es algo muy importante que nos sirve en la vida para seguir adelante. Ya, gracias. Naomi, vas a leer el que te señalo. Naomi. Ya. A las 3 de la mañana empecé a escuchar un grillo. Andaba muy ocupado afilando su cuchillo. Ya. Lian. Vamos a leer el que te señalo. Ahí está. El de mi memoria. Mi memoria no olvida más y puedo perdonar cada vez que recuerdo mis ojos se ponen a llorar. Por favor, puedes volver a leer, te escuché entrecortado. Mi memoria no olvida más y puedo perdonar cada vez que recuerdo mis ojos se ponen a llorar. Gracias. Sofía, el siguiente. Al atardecer, canto una alabanza al cielo. Más no tengo mi rima y entonces yo me la, yo me lamento. Ya. Dana Soria. Más no tengo una alabanza al marinero en la mar. ¿Nunca le falta una pena o se le tuerce el timón o se rompe la vela? Ya, gracias. Sebastián. Yo soy el torito. Bueno, no hay árbol que no descaje. En las astas traigo fuerzas y en el cogote coraje. A ver, por favor, ¿puedes volver a leer? Yo soy torito. Bueno, no hay árbol que no descaje. En las astas traigo fuerzas y en el cogote coraje. Coraje. Ya, a ver, voy a regresar de nuevo a la primera, ¿sí? Bien, última besita. Vamos a leer todos para hacerles repetir. Vamos a leer otra besita. A ver, apagan el micrófono. Ya. Apagan el micrófono todos y vamos de nuevo. El primero empezó... Baez. Tomás. Lee, por favor, el primero ahora sí un poquito mejor. Para mí todo es bonito. Para mí todo es igual. Soy un hombre afortunado que canta siempre al despertar. Ya, gracias. El segundo. Benítez. Nicolás. Nicolás, estás desatento. Nicolás. Profe, Nicolás abandonó la reunión. Ya no puede ingresar entonces, ni modo. Vamos, Diego. ¿Dónde está, profe? No veo. ¿A qué está señalando? Al atardecer. Al atardecer canto una alabanza al cielo. Más no tengo mi rima y entonces yo me lamento. Ya, gracias. Abigail, por favor. Mi memoria me olvida. Más, más si puedo perdonar. Cada vez que recuerdo mis ojos se ponen a llorar. Doménica. Toda mi ser ha amado. Aquel que con desprecia me vio. Aunque mi pesar, desare, res, yo he olvidado. Mi dolor nunca cesó. Gracias. Ya, vamos. Maely. Tírame la lima, tírame limón, tírame las llaves de tu corazón. Muy bien. Mateo Granja. El respeto y la puntualidad es algo muy importante que sirve, que nos sirve para la vida, para seguir adelante. Gracias. El siguiente. Te quiero, mi niño, mi dulce dulcero. Tú eres la estrellita más linda del cielo. Mamacita dulce. Gracias. No, 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 a ver, solamente la tírita. Alejandro. Alejandro. Alejandro, párale. No asiste. De noche conmigo. Alejandro. A las tres de la mañana empecé a escuchar un grillo andado al mundo. Alejandro. No entiendo. Digo, apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. Alejandro. Digo, apaguen el micrófono. Digo, apaguen el micrófono. A ver. Mateo, por favor, solo yo hablo, porque si no se graba todito lo que ustedes dicen. Y se va a escuchar horrible esta clase. Yo, Alejandro, te dije solamente esta de aquí. Esta te tocaba a ti, ¿para qué lees el resto? ¿En qué se lo lees? Después de Alejandro, Joaquín. Joaquín, esta. Y todos apagados el micrófono, por favor. Solo, Joaquín. Naranjita dulce, gajo de sandía. Traigan para el niño toda su alegría. Eso, muy bien, Joaquín. Vamos. Alejandra. Mamá, te encantaba la nana más bella. Naciste de la noche como las estrellas. Gracias. Vamos, Uriel. Uriel. ¿Dónde, profe? Llea, la siguiente, la esta. A las tres de la mañana, empecé a escuchar un grillo. Andaba muy ocupado, afilando su cuchillo. Ya, gracias. Vamos. Después, sigue. Eh, Santiago. Vas a leer esta, Santiago. Al marinero, al marinero en el mar, al marinero en el mar, nunca le falta una pena, o se le tuerce el timón o se le rompe la vela. Ya, gracias. Ya, gracias. Y ya, dice, abramos los dos. Y ya, le vamos a estar acá. Ajá. A Naomi, la siguiente. Ya, profe. El respeto es primordial en la vida del ser humano, porque respetando encontraremos un mundo más humano. Ya. Vamos. Lían, por favor, aquí abajo. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistían, fue a llamar a otro elefante. Ya, ya. Esta copla sí se han de acordar, porque hay una canción, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí hay una canción. Sí, sí hay una canción. Sí, sí hay una canción. Vamos, Dana Soria. Sí, sí. El que te estoy señalando. Ok. Yo soy Torito. Bueno, no hay árbol que no desgaje en las astas. Traigo fuerzas y en el cogote coraje. Bueno, vamos, Cristian, están. Cuando llegamos con los niños y niñas, jugamos a todos, muy contentos, saltamos y bailamos. Gracias. Y la última, voy a decir yo. Esa mariposa anda por la plaza, se posan las flores y vuelve hasta su casa. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros plaza, rima con plaza. Y todas las coplas que hemos leído tienen siempre el segundo verso, el segundo verso con el cuarto verso que siempre vienen a rimar. Por ejemplo, aquí dice, jugamos con bailamos. Amos y amo. Entonces, siempre en las coplas hay rima el segundo verso con la segunda, el segundo verso con la cuarta, con el cuarto verso. Ya. Ahora, vamos al libro, por favor. Luego les pregunto de las coplas que leyeron, ¿en dónde riman? Ya. Ahora, vamos al libro, por favor. Ahí está, si les veo yo a todos. Dice en asiento cuarenta y cuatro. Todos en asiento cuarenta y cuatro. ¿Cómo es del sapo? Aquí tenemos tres sapitos. ¿Cómo es el sapo de la primera copla? Mírele arriba. El sapo, ¿cuál de los tres de abajo se parece al sapo de arriba? El primero. El primero. El primero. Me agradezco. Ya. Señalo el primero. Ya, se la bien. El primero. Por favor, respeto. Ya. Vamos. Vamos a la segunda pregunta. Por favor, Naomi, lee la segunda pregunta. Ya. A ver, ¿por qué la boca no puede dormir? Subraya la respuesta. Ya. A ver, vamos. A ver, lee tú mismo todo, por favor. Porque la nariz es muy grande. Porque no puede agarrar el sueño. Porque la nariz le da poca sombra. Porque tiene problemas para dormir. Porque la nariz le da poca sombra. Ya. Subraya. Subraya eso, por favor. Subraya eso, por favor. Ya. Vamos. Santiago. Por favor, lee la tercera pregunta. reescribe la siguiente estrofa cambiando el orden de la palabra para que tenga sentido. Asómate a la vergüenza Cara de poca ventana Y dame un jarro de sed Que me estoy muriendo de agua ¿Cómo le cambiarías tú? No, profe Es que tiene que decir Asómate a la ventana Cara de poca vergüenza Y dame un jarro de agua Que te estoy Estoy muriendo de sed Ya, entonces escriba Lo que acabaron, lo que acabó de decir Nicolás Profe, es que no se me entendió bien Asómate a la ventana Cara de poca vergüenza Dame un jarro de sed Dame un jarro de agua Porque me estoy muriendo de sed Ya Escriba, por favor A la Ventana Apluye su micrófono Santiago Apague su micrófono Ya Asómate a la ventana Pone una coma Verán que ahí hay comas Cara de poca vergüenza Coma Y dame un jarro de agua Que me estoy muriendo de sed Con bonita letra Y poniendo las comas Y las tildes ¿No? En vergüenza pondrá Los dos puntitos Las diólices de Nahú Profe, no sería Y dame un jarro de agua Claro Claro, a ver Asómate a la ventana Cara de poca vergüenza Y dame un jarro de agua Que me estoy muriendo de sed Por eso dice que cambiemos Que pongamos en orden Que arreglemos la copla Ya, profe Vamos a observar Ah, todavía no termina Espérame un ratito Ya, profe Yo ya estoy Ya Dame un segundito Ya, profe Solo levánteme la mano Nada más Que yo sí les veo Yo sí les veo Ya Ahora vamos La pregunta Número Cuatro Sebastián Va a leer la pregunta Número cuatro Después de leer las coplas Contesta Ya Por favor lee La primera copla Anoche se volvió loca Mi hermana Beatriz Porque se encontró La boca Debajo de la nariz Ya, gracias Eh Sofía La copla La copla de al lado Se me perdió Se me perdió la página Profe Ciento Cuarenta y cinco Ciento Cuarenta y cinco Estamos trabajando ahí ¿Por qué vas a perder la página? Señora Su lagartijo Parece enojado Ya tiene la panza verde Y el pescuezo colorado A ver Lee por favor De nuevo Señora Su lagartijo Parece enojado Ya tiene la panza verde Y el pescuezo colorado Ya Gracias Ahora Vamos a contestar Los dos primeros puntos Yo digo ¿Quién contesta? ¿Qué le pasó A Beatriz A Abigail? Se volvió loca A ver Ella se volvió loca Cuando Cuando La boca Le encontró Debajo de la nariz Ya Entonces Se Se encontró La boca Debajo de la nariz Por favor Escriba Profe Me adelanté Un poco Ya Léan Lee por favor Las El puntito de abajo El segundo punto Ya Profe Ya Acabé ¿Cómo Nos damos Cuenta De que El lagartijo Está enojado? Contesta Por favor Tú mismo ¿Por qué Estás bien Enojado? Vuelve A leer La copla De arriba Señora Su lagartijo Parece Enojado Porque Porque Tiene Su Cuello Colorado Porque Tiene la panza Verde Y el pescuezo Colorado Ya Entonces Va a escribir Porque Está con La panza Verde Y el pescuezo Colorado Por favor Me No Era No E No 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 Ya, ahora me va a escuchar. La pregunta número cinco. Va a conversar entre Domenia y Maely. Los demás solo van a leer y a escuchar. Van a leer, primero va a leer la pregunta, Doménica, y luego van a conversar con Maely. La pregunta, lee por favor, Doménica. La pregunta cinco. Sí, por favor. ¿Por qué se dice que las coplas anteriores son divertidas? Conversa con un compañero. Ya, conversa con Maely. Maely. Porque son divertidas porque tienen rimas. Ya, conversa, Doménica. ¿Qué le dices tú a Maely? ¿Qué le dices tú a Maely? Doménica, ¿puede ser porque son citotras algunas veces? Porque son palabras que riman. ¿Qué le dices tú a Maely? ¿Qué le dices tú a Maely? Yo no estoy, soy el que está preguntando, que me pregunten a mí. ¿Ya? Vamos. ¿Qué puedes opinar, Mateo? Ayúdales a tus compañeras. ¿Me logro escuchar la guitarra? ¿Que puedes hacer una rima cuando... ¿Cuándo voy yo? ¿Cómo un ejemplo de arriba? ¿Aló? ¿Aló? No te escucho, Mateo. No sé por qué dicen cosas chistosas. Y también cosas chistosas. ¿Por qué? No deben estar en las coches. ¿Qué copias, Mateo? ¿Qué copias, Mateo? Yo te voy a hacer un poquito, el siento. Un ratito, un ratito, un ratito. Sofía. No te adelantes en hablar. Yo te dije que alces la mano. Si tú hablas, como tú dices, te ganaron la idea. A ver, Naomi, aporta algo Porque a veces las Porque a veces las coplas tienen O sea, tienen cosas sin sentido Para expresar sentimientos Ya tienen sentido, ¿no es cierto? Mateo, apaga tu micrófono Apaga tu micrófono, por favor Alejandra, ¿puedes decir algo? Alejandra A veces están en las En las canciones populares Y que son divertidas Porque Riman Y porque Tienen ritmos Tienen humor Vamos Yo profe A ver, Pacín Porque son como un poema y riman Ya, son como un poema Ya, muy bien ¿Alguien más? Uriel, ¿alguien más? Uriel Porque son chistosas y riman Ya, muy bien, Santiago Pero siempre pide Ya, muy bien Vamos Uriel Pérez A ver, Mateo Primero pide Sí Uriel Pérez Que no te escucho ¿Uriel? Uriel Bueno Vamos contigo Bueno A ver ¿Estás desatento, Uriel? Por favor No, es que está apagado mi micrófono Pero si me escuchas lo que yo hablo Sí Ya ¿Qué más puedes decir De las coplas? Que Que a veces hablan cosas Verdaderas y riman Ya, que dicen algo cierto Ya Vamos Eh, Maely Porque terminan en palabras similares Ya, terminan en palabras similares El segundo y el cuarto verso en especial Gana Soria Mande, profe Dime algo más sobre las coplas ¿Es una divertida? ¿Es una divertida? ¿Algo más? ¿Y chistos? ¿Qué más, nunca? ¿Pueden ser chistosas? Alejandro Martínez ¿Algo más? ¿Tiene sentimientos bonitos? Ya, tiene unos bonitos sentimientos Ya Muy bien Ah, no Pero ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Mande, profe ¿Algo más sobre las coplas? Que, que riman Que algunas coplas riman 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 Y otras no riman No riman mucho Bueno, ya Diego 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 Profe Profe, ya quieres decir algo, por favor Ya, termino con Diego y te pregunto Diego Mande, profe ¿Algo más sobre las coplas? ¿Aprendes? ¿Aprendes? Ya, ¿qué más? No son chistosas Bueno, son chistes, son de humor Ya, muy bien, gracias Ahora, vamos Tomás Lee la pregunta 6 Profe Tomás 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 Profe, quiero decir algo Ya, a ver, dime rápido Hasta que se conecte Tomás ¿Qué son? Algunas coplas son tristes, divertidas Y rimas Vale, rimas Ya A ver, vamos Eran sentidos No aparece Vaes Vamos Sebastián Lee la pregunta 6 Ya ¿Qué palabras riman en cada copla? Completa el cuadro Primera copla Segunda copla Ya Nicolás Vamos Vamos Con la primera copla ¿Cuáles son los versos que riman? La primera copla ¿Cuáles son los versos que riman? Dice ¿En qué página estaba, profe? En la vez que estás desatento Loca y boca Ahí vamos En la primera copla Riman Loca Con boca Y Beatriz Con nariz Escriba ¿Qué? En la primera línea Riman Boca Con Con loca Y en la segunda Beatriz Con nariz Profe 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 La primera es Beatriz con nariz La segunda enojado Con colorado Profe Profe Son las 2 y 50 No importa No importa Ahora nos pasamos Hay clases que nosotros terminamos Prontito Y hay clases que nos estamos demorando Con esto terminamos Ya No sé En la segunda En la segunda En la segunda Dice Enojado Con colorado Verónica Estás con Nuestros padres Enojado Con colorado Ya Ya profe Ya El deber para mañana Profe Profe La primera Ya El de Decías Alejandro Profe Profe La segunda De la segunda Copla La segunda Es colorado Con Enojado Termina Lleñado Lleñado Y la primera ¿De qué? La primera Puede ser Beatriz Con nariz Ah ya Solo es una Entonces Ya El deber para el día de mañana Van a escribir Van a hacer O van a investigar Ya saben Hacemos de una hojita Y ponemos de la carpeta O les digo que me presenten mañana Eh En pantalla, ¿no? En pantalla que me presenten Van a hacer Van a investigar Solo tres coplas Nada más Pónganle abajo en el libro Realizar tres coplas Para que no se olviden Ahí abajo en el Realizar tres coplas Mañana antes de empezar la clase Les pregunto Profe ¿Tenemos que inventarnos? ¿O tenemos que sacar de internet? Tienen Investiga otras coplas Pero que no sean De las mismas que Ya les leímos hoy día Que tienen Profe ¿Para qué dicen? Ah ya Profe Pero aquí dicen Un grupo Mateo 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 ¿Cómo nos podemos reunir? Mañana Hemos de conversar Entre todos Ya No podemos salir Ya Bueno Yo ya tengo una Dime Joaquín Yo ya tengo una A ver dime Yo ya tengo una A ver En la vida En la vida hay tres pilares Que tú los debes seguir Siempre Siembra siempre El respeto Y en tu vida Me es feliz Ya Ya tienes una Tienes que hacer dos más Bueno chicos Gracias por la atención De hoy día Mañana nos vemos Por favor Para mañana Profe 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 Se las tira mano Chao chao Las coplas que investiguemos No pero si necesitas Escribir Chao mi amor Dime Chao Las coplas que investiguemos Las tenemos que escribir Claro pues mi amor Si no, ¿cómo me vas a leer mañana? ¿Cómo te vas a memorizar? Mejor lo voy a escribir. Ya. Bueno, chao. Chao, profe. Chao, Diego. Chao, Naomi. Profe, una cosa. Chao. ¿Crees que fuera, profe? Sí, sí, ya puse 23. ¿A qué plazo? Adiós, chicos. Adiós. 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 solo es para despedirnos. ¿Qué está haciendo, Naomi? Nada. Estaba hablando con mi papá. Mira. Espera. Ya, mira. Chao. Chao, Mateo. Chao, Doménica. Chao. Uriel. Chao, mami. Chao. ¿Y eligieron presidente de Futurado, mi amor? No. ¿Sigue su siguiente corte? No. Mira, siguen grabando. En los 15 días, sí. Entonces, para hacer cita, por favor, se le hagan la rellamada y le ayuden con este video. Gracias. Poner. No, pero dejar también. Ya, mucho, papi. Sí, mucho. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, entonces le confirmo a nueve meses que está bien. Gracias por ver el video.